Música Hablamos con José Hidalgo que es campeón de España de los cortadores de jamones, un gran profesional y ya lo vemos aquí en acción. Y eso que es el primer día y bueno, todo el mundo se queda aquí mirando a la expectativa y boca abierta, como diciendo, madre mía, que corte de jamón. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tendrá el agua cuando la bendice? ¿Y qué es lo que tiene este cortado de jamón? Pues mira, aquí lo que intentamos siempre es hacer un trabajo fino, que este producto se merece pues eso, presentarlo lo mejor posible en lonchitas cortas y finas. Y nada, pues aquí que estamos en Estepona, mira, que lonchitas de jamón más buenas. Este viene de Jabugo, ¿eh? Aquí llevamos, este es nuestro tercer año y estamos aquí pues muy contentos e intentando pues acompañar el ambiente y vender todo lo que podamos. Claro, bueno, vosotros asistías mucho al certamen, este año, ¿qué perspectivas tienes de certamen y cuáles son tus objetivos? La verdad que, mira, este año nosotros, por ejemplo, hemos apostado por otros dos stands más, porque la verdad que la feria estamos viendo de cada año va a más. Viene muchísimo público, el tema de los conciertos, eso también ha ayudado de alguna forma que venga mucha gente, ya no solo el turismo que viene a Estepona, sino también de pueblos de alrededor. Y bueno, y muy contentos porque Popi aquí organiza una cosa muy grande para todos los cortadores y hay que aprovecharlo. La verdad que es un lujo y un privilegio estar aquí. Bueno, esto del premio, porque es el ganador de España, esto pues hay que currárselo, que esto no es que de la noche a la mañana uno se hace campeón, sino me imagino mucho trabajo. ¿Cómo ha sido recibido? Pues mira, para llegar a ser campeón de España hay que trabajar mucho y muy duro y ser muy constante, porque al final la profesión del maestro cortador de jamón ha evolucionado mucho en muy poco tiempo y cada vez hay mejores cortadores y más competitivos. Entonces, para conseguir ese título a día de hoy está cada vez más complicado. Yo he tenido la suerte de ganarlo en el año 2014 y una vez que tú lo ganas ya te retiras. Para que tengas una idea, el cortador de jamón tiene que tener en cuenta unos 14 aspectos a la hora de cortar jamón. Aspectos como la rectitud, el grosor y tamaño de la loncha, el emplatado general, el remate final del jamón, que se debe cortar totalmente en lonchas, limpieza del puesto de trabajo, presentación de cada parte del jamón, en fin. En los concursos, este tipo de concursos a nivel del Campeonato de España, pues son unos 14 aspectos que te valoran y el mejor cortador ese día es el que se lleva el gato al agua. Y yo tuve la suerte de ganarlo y además una vez que lo ganas te retiras, que es lo mejor que te puede pasar, retirarte con ese título. Sí, sí, sí. ¿Ves a la mujer más integrada también en lo que son los concursos? ¿Cada vez se presentan más? Sí, 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 claro que sí. Date cuenta que esto es una profesión que la pueden desempeñar perfectamente hombres y mujeres. Y cada vez hay más cortadoras y muy buenas. Yo siempre digo que poquito a poco se vayan acoplando a la profesión, ¿no? Que como se pongan las mujeres por derecho, me parece a mí que los hombres nos vamos a quedar en casa. A la hora de contratar a una mujer siempre va a ser mucho más vistoso y más agradable a la vista. Una mujer bonita y guapa antes que un tío cortando jamón, la verdad. La mujer al hombre, tiene que ser complementario. Pues enhorabuena, de verdad. Y bueno, queda muchos días para que la gente venga a visitaros y vea todo el arte que tenéis. Muchas gracias. Yo antes de iros os voy a dar una tapita. Claro que sí, mujer. Para que lo probéis. Esta delicia, aquí la tenemos. Claro que sí.